Pues háblame un poco de ti. Bueno, me llamo Miriam y en la actualidad estoy haciendo un periodo de prácticas en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde damos clase de español para extranjeros. Primero nos sentamos en la clase y aprendemos la metodología de los profesores y después nosotros damos la clase. Y por las tardes acompañamos a los estudiantes a las actividades culturales. Voy a hablar sobre la escuela de estudiantes. ¿A qué edad empieza la universidad? Normalmente en España la universidad se empieza a los 18 años. Porque antes de la universidad hay dos años que se llaman bachillerato y es obligatorio estudiarlo. Después de la educación obligatoria tienes dos años que si quieres acceder a la universidad tienes que estudiarlo. Entonces a los 18 es cuando puedes acceder a la universidad. ¿Y cuántos años dura tu carrera universitaria? Vale. Normalmente y ahora en la actualidad todas las carreras duran cuatro años. Cuatro años excepto medicina que dura seis. Pero duran cuatro años antes de este plan porque este plan en Europa se llama Plan Bolonia. Y en toda Europa duran cuatro años. Pero antes de este plan duraban cinco o tres años. Las que duraban cinco se llamaban licenciaturas y las que duraban tres diplomaturas. Pero ahora todas se llaman grado y duran cuatro años. Y en medio ¿cuántos alumnos hay en tus aulas o salón de clase? Bueno, esto depende mucho de la universidad. Yo, por ejemplo, estudio en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde me he llegado a encontrar 100 personas en clase. Luego me he ido de Erasmus a Finlandia y en Finlandia eran las clases de 20-30 personas. Después me he ido a otra ciudad de España que se llama Lleida, cerca de Barcelona, en Cataluña, al noreste. Y ahí las clases eran de como mucho 20 personas y era muy cómodo. ¿Y qué tan común es para los españoles ir a la universidad? Bueno, cada vez más, desde hace 10 años, 20 años, empezó el boom, digamos, de ir a la universidad y cada vez es más habitual. De hecho, yo podría estimar que un 35, incluso 40% de los jóvenes quieren ir a la universidad. Luego, es un porcentaje menor el que termina la carrera, pero cada vez más estudiantes quieren ir a la universidad. ¿Y cuántos años de experiencia es necesario para tener un trabajo? Bueno, esto es un tema delicado aquí en España porque cada vez te piden más años de experiencia. Y hay una pequeña contradicción. Porque en España, cuando entregas el currículum, te piden normalmente mínimo tres años de experiencia. Con mucha suerte, dos años. Con mucha suerte. Y que seas joven y tengas la carrera recién terminada. Es muy difícil. No puedes tener cinco años de experiencia, sobre todo ahora, que con la crisis económica es muy difícil encontrar un trabajo. Y además, ser joven y tener la carrera recién terminada es una contradicción. Pero normalmente, cinco años de experiencia para una carrera. Y prácticas, sobre todo muchas prácticas. Por eso yo ahora mismo estoy haciendo unas prácticas. ¿Y qué tan competitivo es el mercado de labor? El mercado laboral, competitivo en España, ahora es muy competitivo. Muy, muy, muy competitivo por la crisis económica. La crisis ha hecho que sea muy difícil conseguir un puesto de trabajo en España. Entonces, es muy competitivo ahora conseguir ese puesto. Porque hay mucho paro. Entonces, por culpa de la crisis, ha subido el paro y hay menos puestos de trabajo. Entonces, tienes que tener muy buena nota en la carrera, un máster o dos máster, un PhD, que sería un doctorado. Y cuanta más educación tienes, cuanta más formación tienes, tienes más posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Por toda la competitividad que hay ahora en España. ¿Y qué debes hacer cuando hayas terminado tus estudios en la universidad? Vale. Con estudios universitarios te refieres a la carrera. Vale. Después de la carrera, puedes optar a hacer un máster. Normalmente en España los másteres duran de uno a dos años, dependiendo del tipo de máster. Por ejemplo, el que yo quiero hacer de educación de español para extranjeros dura un año, incluyendo prácticas. Pero hay otros que duran dos años. Uno de estudios y otro de prácticas. Después del máster, puedes hacer otro máster o puedes hacer un doctorado. Que el doctorado es investigación y puedes trabajar en una universidad estudiando investigación y puede durar hasta seis años. Ahí ya la fecha es distinta. Un doctorado no tiene una fecha tan fija como una carrera o un máster. Y una vez que acabas, puedes hacer otra carrera o seguir con el doctorado. Y en España hay una cosa muy común que se llama oposiciones. Las oposiciones es un examen para todos los españoles para conseguir un puesto de trabajo público en el Estado. Eso quiere decir que tú consigues un trabajo para toda la vida con un sueldo fijo donde no te van a despedir. Pero es un examen muy duro. Se llaman oposiciones. Sobre todo lo hacen los médicos, los psicólogos, bueno, todo el ámbito de la medicina, mental como física. Los profesores, todos los profesores hacen oposición. Yo me voy a tener que preparar. Y, bueno, todo lo que son cargos públicos son oposiciones. ¡Guau! Sí. Bueno, gracias por todo.